Se viene un fin de semana de derbys y de partidazos en las tres ligas más importantes, en la Liga, en la Serie A y en la Premier League. Hay partidos tremendos con rivalidades históricas, con rivalidades de la ciudad y con rivalidades que tienen que ver con la pelea por la tabla de posiciones. Y hay partidazos también que no tienen que ver con grandes rivalidades, pero sí con muy buenos equipos. Nos arrancamos por Italia, el partido del fin de semana es Juventus-Inter. La novedad en la Juve es que vuelve Vlaovic, es que está aquí esa de regreso y que podría jugar un poco más de media hora. Y que está Di María casi con seguridad de regreso. Necesita Allegri con urgencia que pueda contar con más jugadores. No va a tener a Pogba hasta el año que viene, no ha jugado en toda la temporada, pero por lo menos empieza a recuperar algunos elementos, algunos hombres que los necesita. Porque el otro día lo vimos en Champions, básicamente no tenía ni para completar un buen banco de suplentes. Entonces, enfrente llega este Inter que está en confianza, que sabe a lo que juega, que tiene alternativas de mitad de cancha para adelante, que parece haber recuperado cierta solidez. Va a ser un gran partido porque además tiene este gran condimento del derbi de Italia. Si hablamos de derbi, ¿qué le parece ese Roma-Lacio? La Lacio viene de un golpe muy duro, eliminado en ese grupo que terminó todo igualado en la Europa League para ir a la Conference League esta semana. Pero ha jugado muy bien con Sarri. Tiene un tridente de ataque que a mí me gusta mucho. Y enfrente hay una Roma que tiene de a poquito a Dybala más cerca, no va para estar este fin de semana. Tami Abraham está en un gran momento más allá de que el otro día de romper. Y ha mostrado que Mourinho le ha dado personalidad a este equipo claramente. Y quedó en evidencia el otro día contra Ludovorec cuando tuvo que sacar lo mejor de sí mismo. Y hay un gran momento de Zaniolo en ese partido que crece en confianza. Y ustedes saben que para mí Zaniolo es realmente muy bueno. Hay un partidazo que lo veremos poco, que es el Empoli Zazuolo, el partido del fin de semana. Pero después el otro es el Atalanta-Nápoli. Con la mala noticia para el Napoli de que no está Cavarastella, el extremo del Giorgiano por banda izquierda. Que tiene un dolor lumbar, un dolor en la espalda y que se pierde ese gran partido. El otro día vi mucho del Atalanta y van pasando en el Atalanta los tiempos y los jugadores y los nombres. Pero el estilo de Gasperini está ahí basado todavía con algunos jugadores de la gran época. Pero mantiene la misma ideología, uno contra uno. Son dos equipos ofensivos. Es Atalanta-Nápoli va a ser un partidazo. En la liga tienen partidos bastante accesibles el Real Madrid-Barcelona. Barcelona juega en casa contra el Almería. El Real Madrid no tiene que viajar pero juega visitante contra el Rayo Vallecano. Hay un gran derbi que es el Betis contra Sevilla. Significa mucho porque el Betis de Pellegrini juega muy bien. Está en un gran momento de confianza, de fútbol. Es agradable y es ofensivo a la vista y enfrenta a un Sevilla que con Sampaoli de a poco va desarrollando cierta identidad. Y que va a buscar en este partido obviamente dar un salto de calidad. Real Sociedad contra Valencia es otro buen partido. Y el Atlético de Madrid golpeado juega un partido contra el Español. Que siempre pasa a ser un equipo difícil. Y más en este momento de incertidumbre que tiene el equipo del Cholo Simeone. En la Premier League hay un Chelsea-Arsenal. Chelsea todavía con Porter tratando de desarrollar una identidad. Altibajos en función de rendimiento contra el líder en la tabla de posiciones. Este Arsenal de Arteta que yo el otro día hice un videíto de este equipo. No tiene nombres de primer nivel mundial. No tiene jugadores por los que salgan grandes equipos a pagar 100 millones de euros. Pero tiene una identidad muy pero muy desarrollada y juega muy bien al fútbol. Con presencia, teniendo la pelota, yendo a buscar y a presionar al campo rival. Con un Xhaka de interior por izquierda que llega mucho al área. Con un Odegaard dueño de la creación y de la conducción. Con Martinelli por un lado. Xhaka que parece que va a estar por el otro casi con seguridad. Y el momento de Gabriel y Jesús que le da mucha movilidad por delante. Es un gran partido de la Premier League el fin de semana. No la tiene para nada complicado el Manchester City. Que juega en casa contra el Fula. Fulham ha hablado muy bien del Fulham. Y del momento del Fulham-Guardiore en el día de hoy. Pero hay una diferencia demasiado grande. Y hay un Tottenham-Liverpool divino. El Tottenham está bastante disminuido. Liverpool también pero menos. Porque ha perdido muchos jugadores. No tiene a Son. Que ahora va a ser operado. Después del golpe en la cabeza del otro día. Una cirugía en la cara. A lo mejor puede volver Kulusevski. Pero todavía es duda. No lo tiene a Richarlison. Es decir, de mitad de cancha para adelante. El equipo de Conte está sintiendo las ausencias. Y en frente a un Liverpool. Que todavía no tiene ni la mejor versión de Darwin Núñez. Aunque hoy Klopp ha hablado maravillas de él en la conferencia de prensa. De lo que le da y de lo que le puede dar. Y lo que puede crecer. Y creo que le está doliendo mucho no tener ni a Luis Díaz. Ni a Deo Goyota. Porque le está faltando un extremo por banda izquierda. Y eso lo ha obligado a Klopp a cambiar un poquito el sistema. Y a jugar casi con un 4-4-2. Donde Salah y otro punta juegan por el medio. Básicamente como los dos hombres de ataque. Eso es lo más importante. La Aston Villa con Emery como técnico recibe al Manchester United. Que parece venir en cierta levantada. El otro día ganó. Pero no le alcanzó contra la Real Sociedad para ganarle el grupo. Habrá que ver qué rol tiene Cristiano Ronaldo. Que ha jugado de titular los últimos dos partidos. Pero ahora, bueno, no está Marcial. Pero ha regresado Rashford. Vamos a ver qué decide Ten Hag con respecto al. Conclusión. Fin de semana de grandes partidos. En las tres ligas más importantes. Hay derbys. Hay clásicos. Y hay partidos de pelea con equipos importantes que están en la punta.